¿Cuáles serán los cambios que tendrá la Liga MX? La Liga MX ha anunciado varios cambios que tendrá para la apertura 2023. Entre estos cambios se encuentra la reducción del número de extranjeros en un equipo, así como un nuevo sistema de repechaje, y la presentación de Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En cuanto a un nuevo sistema de repechaje, participarán cuatro equipos. Del 1 al 6 clasificarán directamente, mientras que del 7 al 10 tendrán que competir entre ellos para ver quiénes serán los siguientes en clasificar. En cuanto al ascenso y al descenso, no habrá cambios por el momento, pero sí se realizarán algunas transformaciones, pues la Liga de Expansión se juntará con la Liga de Sub-23, para así ser Expansión Sub-23, y solamente podrán ascender cuatro equipos, los cuales deben estar certificados. Y después de dos años de cumplir con este requisito, se podrá agregar el ascenso a la Liga MX. Entre otros cambios, incluye la centralización de medios, y los derechos de transmisión de partidos, así como patrocinadores. Además, se implementarán nuevos reglamentos para los agentes de los futbolistas, para así fomentar la exportación de jugadores. Además, limitarán el número de jugadores extranjeros en los equipos. Antes eran ocho y ahora se reduce a siete. ¿Qué te parecen estos cambios de la Liga MX? Déjanos tu comentario.